Bueno, muy buenas a todos chicos, bienvenidos una vez más aquí a Diario de un Campista y antes de comenzar me gustaría daros a todas las gracias por el apoyo que han estado obteniendo últimamente los vídeos están consiguiendo un montón de me gustas, están obteniendo un montón de comentarios y en el día de hoy ya hemos superado a las 4000 personas que están suscritas aquí en este canal así que me gustaría daros a todas las gracias por el apoyo que estáis dando últimamente a los vídeos y espero que os gusten mucho las cosas que están por venir Como probablemente muchos sabréis en el vídeo del domingo pasado, como viene siendo ya últimamente costumbre por el canal propuse una encuesta para ver qué tema era el que trataríamos en el día de hoy y como ha resultado que ha terminado ganando que distinguiese las diferentes gamas que tienen las horquillas de RockShox antes de liarme yo a hablar sobre ningún tema en concreto voy a dejar ya preparada la encuesta para proponer el tema de la semana siguiente Así que dejando ya todo esto a un lado me gustaría comenzar hablando sobre RockShox que para quien no lo sepa es la gama de suspensiones tanto de horquillas como de amortiguadores de la marca norteamericana SRAM que es más conocida también por fabricar bastantes buenas transmisiones tanto para montaña como para ciclismo de carretera y tiraldón así como también una gama de frenos bastante conocida En esencia es una de las marcas de ciclismo más importantes del mundo ya que prácticamente toca todos los sectores y en todos y cada uno de ellos o bien es la referencia a seguir o una de las marcas que marcan la pauta en el mercado Lo difícil que tiene RockShox a la hora de ser tratada en un vídeo que quede más o menos corto y que resulte más o menos entretenido es que cuenta con aproximadamente 16 horquillas de cara a venta al público sin contar con que hay submodelos dentro de cada una de esas opciones dependiendo de si estamos hablando de una horquilla que tiene o muelles o sistema de aire si tiene un QR de nuevo, si tiene 15 milímetros hay un montón de cosillas que hace que a fin de cuentas aunque uno crea que solamente hay un modelo tiene varios submodelos debajo por lo que no solamente son 16 horquillas sino que pueden ser bastantes más y en cualquier caso estos 16 modelos están referidos exclusivamente a las disciplinas de XC, Rally, Maratón y Trail ya que son las únicas disciplinas que yo practico y de hecho son las únicas que suelo traer de forma más o menos habitual en los vídeos por lo que en este vídeo simplemente me gustaría hacer una distinción de cuáles son las familias principales de modelos y en qué gama se situarían más o menos cada una de ellas así que en esencia RockShox tiene las siguientes familias de horquillas la XC, la 30, la Recon, la Reba, la SID y la RS1 dentro de la XC tiene el modelo 28, el 30, el 32 y dentro de la 30 encontraremos el Silver TK y el Gold TK dentro de la Recon tendremos la Silver TK, la Gold TK, la Gold RL en la Reba la RL, RLT y en la SID la RL, RLT, XX, RCT3, XX World Cup y la RS1 solamente cuenta con un modelo la gama XC es la más básica de la marca a partir del modelo 30, el 32 ya ofrece tanto la opción con sistema de muelles como con sistema de aire la diferente numeración obedece al grosor que tienen las barras de estas horquillas dentro de una gama todavía baja para RockShox nos encontramos con los modelos 30 los cuales son un poquito más avanzados, tampoco mucho más comparado con los modelos XC lo que pasa que también son bastante más ligeros que sus predecesores ya cuando pasamos al modelo Recon empezamos a hablar de una gama media una gama media que empieza a funcionar ya bastante, bastante bien y que viene siendo pues una horquilla bastante más avanzada que las dos anteriores ya estamos hablando de una horquilla buena con la que entrenar con seguridad darse bastante caña en la bicicleta y también que es considerablemente más ligera que las predecesoras teniendo en cuenta que además estas horquillas ya empiezan a admitir unos cierres ya de 15 milímetros luego ya pasamos a hablar de la Reva la Reva es una horquilla ya de gama media alta para mucha gente es una horquilla de gama alta funciona la verdad que muy 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 bien ya se encuentra presente en bicicletas de gama media alta que ya están preparadas perfectamente para competir y rendir al máximo nivel y ya cuenta con una tecnología impresionante para una horquilla de su precio ya que si bien uno cuando ve el precio de venta al público recomendado para una Reva puede pensar que es un precio disparatado pero por lo general se puede encontrar vía internet y también en algunas tiendas físicas prácticamente a la mitad de su precio sé que mucha gente se va a volver loca con lo que acabo de decir pero es cierto si buscáis un poco por internet podréis ver horquillas Reva a lo mejor no de esta temporada pero si de la temporada anterior que son prácticamente iguales y tienen una relación calidad precio súper buena luego con eso ya pasamos a la Seed una horquilla que hasta hace unos años era el tope de gama dentro de RockShox y que en los últimos años se ha visto relegada a una especie de gama alta casi tope de gama debido a la irrupción de la RS1 dentro de la gama de RockShox la Seed es una horquilla que se ha visto en competición durante muchísimos años su rendimiento y su capacidad yo creo que está fuera de duda y es una horquilla la verdad que es súper súper buena y ya luego para terminar nos encontramos con la RS1 que es una horquilla ya el tope de gama es súper llamativa hace unos años supuso la verdad que un auténtico boom dentro del mercado de horquillas ya que tradicionalmente se había intentado en alguna ocasión el realizar horquillas que fueran invertidas como es esta RS1 pero se había encontrado con algunos problemas de rigidez que en algunos casos pues no se habían podido resolver y por lo tanto pues se apostaba ya por el formato tradicional que estamos acostumbrados a ver sin embargo esta horquilla parece que ha superado todos esos problemas de rigidez y no solamente tiene una rigidez que es bastante bastante buena sino que además resulta pues mucho más cómoda de manejar en situaciones de barro ya que no se acumula tanto como en otras horquillas es también un poco más aerodinámica en el sentido de que no tiene el puente tan marcado sino que tiene un espacio entre la rueda bastante más cómodo y por lo general por lo que he podido leer o oír de gente que me ha contado su experiencia y demás porque yo no la he podido probar dicen que tiene un tacto verdaderamente espectacular de hecho es una horquilla por la que están apostando prácticamente todas las marcas a día de hoy en el año de la publicación del vídeo a la hora de confeccionar sus bicicletas en tope de gama en cualquier caso de la página web de SRAM y RockShox en este caso es complicado fiarse ya que hay modelos que no aparecen como el XC32 y además muchos de estos modelos aparecen definidos de manera un tanto imprecisa un poco errónea ya que por ejemplo hay modelos como el XC30 que aparece que solamente cuenta con sistema de muelles y sin embargo después vemos a bicicletas montadas de fábrica que vienen con un sistema de aire siendo el XC30 así que uno debe tomarse alguna de estas informaciones un poco entre comillas a título personal creo que las horquillas de RockShox están funcionando súper bien en los últimos años prácticamente ya desde los modelos de entrada de gama están dando muy buenos resultados a muchos ciclistas aunque a título personal creo que es el modelo REVA el que marca la diferencia dentro de RockShox independientemente de los topes de gama porque bueno los topes de gama son lo que son pero ya la horquilla REVA marca muchísimo la diferencia ya que como digo se puede encontrar en internet a muy muy buen precio da un resultado espectacular tanto para entrenar como para competir y a muchísima gente le gusta el tacto que ofrece la horquilla REVA como se mantiene también la facilidad para encontrar determinadas piezas así que bueno mi favorita dentro de las gambas de RockShox aparte de la RS1 es la REVA así que nada chicos hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy me encantaría que fuerais abajo a la zona de comentarios y me dijereis si alguna vez habéis utilizado alguna horquilla de RockShox si la utilizáis en la actualidad o si hay alguna que queréis adquirir dentro de esta marca siento no ser mucho más preciso en este vídeo a la hora de desgranar lo que es cada horquilla de por sí diferenciada de un submodelo a otro de una familia a otra creo que eso podría ser interesante a la hora de comparar una familia con otra aunque en un vídeo aparte ya que como digo son más de 16 los submodelos que tienen las diferentes horquillas de RockShox para X-Try, el maratón y todo esto y si le dedicas a lo mejor un minuto y medio dos minutos a cada horquilla es que tendríamos un vídeo prácticamente de media hora así que he preferido hacerlo así un poquillo más corto espero que os haya gustado me gustaría que rellenaseis la encuesta que propongo yo para la semana que viene y nos vemos muy próximamente con un nuevo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!